Bueno, hagamos un paréntesis en la crispación para hablar de temas más gratos que también los hay. Víctor Quijas y Francisco Balboa, mis invitados en este momento, son miembros de un colectivo de músicos que presentarán próximamente o están preparando un espectáculo en el Foro Ámbar aquí en León. Sí. Platíquenme qué están planeando. Bueno, el Foro Ámbar es una casa más bien, es un colectivo en el cual hay terapias alternativas, son psicólogas, la parte fundamental también, bueno, las que son las líderes de esa casa, son psicólogas y entonces se presentan los espacios para terapias alternativas como psicología, todas las áreas de la psicología. ¿Qué pasó? Todas las áreas de la psicología clínica, terapias familiares de pareja, tanatología, además de haber algunos talleres de música. Hay que invitarlas para platicar de esos temas que también resultan interesantes. Sí. Entonces, ¿no es un foro como para presentarse? ¿Es otro tipo de espacio? Sí. Aparte de ser ese espacio, tiene la intención también de ser un foro, con esto, con la idea también de la prevención de salud también. Perfecto. Entonces, este es un espacio cultural en el que hay exposición, hay conciertos. Estamos en la colonia Punto Verde, en la avenida del Deporte, 124. Bueno, hay un café conocido por ahí dentro de la zona, pero es en Punto Verde, justo atrás está el Deportivo. Y, bueno, todos los eventos los estamos realizando. ¿Cerca del club? Sí, cerca del club. ¿Dónde están, digamos, las Lilas o algo así? En Las Moras. Las Moras, Las Moras. Sí, justo enfrente de Las Moras estamos ahí en la colonia. Y, pues, estamos organizando ahorita eventos una vez al mes. Este sería nuestro tercer evento. Tuvimos una inauguración en noviembre. El primer, pero eso fue como más con gente allegada al foro. Este, y el primer evento fue en diciembre, tuvimos un concierto de jazz, este, con la participación de un grupo que se llama Gato Negro, del cual soy miembro, también soy músico. Y yo me cargo un poquito también de la parte operativa y de gestión del foro. Entonces, yo invito ahorita... ¿Conciertos abiertos a todo público? Sí, conciertos abiertos a todo público. ¿Con costo? Sí, somos un espacio autosustentable. Tenemos un costo por el boleto de 100 pesos. El evento costa más o menos de tres horas. Se abre la puerta a las 8 para la exposición. En esta ocasión tenemos la exposición de un colectivo de San Miguel, de aquí del estado de Guanajuato. Diferentes artistas, son 10 artistas, son tres cuadros por artista más o menos. Y la exposición se llama Trasfondo. Ahorita está en las paredes del foro. Y ahí tenemos la participación del dúo Karani, que es un dúo... De que formas parte tú. Sí, así. Y tenemos esa participación con ellos este próximo sábado. Y son un dúo de flauta y guitarra. Tocan música del mundo. Bueno, él ya te hablará un poquito de... Práticamente, ¿qué hacen ustedes? Nosotros somos un dúo de flauta y guitarra, flauta dulce. Y la intención es hacer un recorrido por diferentes tipos de músicas del mundo. Vamos a tocar un poco de tangos, hasta pezola. Vamos a tocar música klezmer. ¿Flauta y guitarra? Y guitarra. Flauta y guitarra. Con Gabriela Figueroa, que es un excelente flautista de aquí de León. Vamos a tocar música, como decía, de klezmer. Vamos a tocar música de Irlanda. Algunos arreglos propios de música tradicional indígena mexicana. ¿Ustedes también hacen los arreglos? Sí, estamos haciendo... La mayoría ya están escritos. Pero la intención de tocar música del mundo para nosotros es como un reconocimiento a las diferentes estéticas del mundo. Pero también para reconocernos a nosotros mismos como parte de una cultura, con la identidad que nos corresponde. Entonces, al final de todo este recorrido, pretendemos hacer una búsqueda personal a través de arreglos propios de música tradicional mexicana. En esta ocasión solamente vamos a presentar dos obras mexicanas, arreglos propios, de música indígena mexicana. ¿Esto se presentará en varias ocasiones? ¿Es por única vez? Por ahora es la única que está programada. Entonces, recuérdame el día. ¿Es este sábado 7? Sábado 7 a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. El evento costa de tres horas. Se abre la exposición a las 8. Hay una bienvenida con la gente. Estamos ofreciendo un detalle con la gente que asista al foro. El concierto más o menos empezará a las 8 y media. Dura una hora, una hora y quince. Y al final hay como esta parte abierta también de poder que la gente les pueda preguntar, felicitarlos, preguntarles de las obras al final del concierto. Diálogo también con el público. Sí, entonces que sea un foro abierto. ¿Costos del... Son 100 pesos el costo del boleto? Este... Y bueno, tenemos a la venta ahorita. Pueden buscarnos como en Casa Ámbar, así en Facebook. Y ahí se pueden dirigir. No Foro Ámbar, sino Casa Ámbar. Sí, Casa Ámbar. Bueno, ya el foro es como parte de lo que se nada más pasa una vez al mes. Ahorita la intención es que sea más constante el foro, los conciertos. Estamos arrancando, estamos como aprendiendo también un poquito de la dinámica. Pero es un nuevo espacio que se está abriendo. Sí, es un nuevo espacio. Yo estaba visualizando lo que el próximo año tengamos del concierto. Bueno, este año tengamos el concierto del primer aniversario en diciembre. ¿Cuánta gente cabe en el foro? Estamos teniendo una capacidad para 40, 50 personas. Es lo que esperamos por concierto, por evento. Bueno, pues muchísimo éxito. Y bueno, los invitamos a que nos compartan sus actividades en general, incluyendo las que son más de corte cotidiano, académico, o las terapias. Sí, las terapias, la casa tiene actividad todos los días, o sea, por las vacaciones, bueno, ahí paro un poco. Pero sí, hay muchas áreas en las que puede haber contacto con la gente, que se pueda acercar. Hay clases de música, están los conciertos, están las terapias. Y va a crecer más todavía el espacio. Muy bien. Mucho éxito este sábado. Pues que les vaya muy bien a ustedes en el concierto. Muchas gracias. Y ya estaremos pendientes de lo que sigue. ¿Les parece? Sí, muchas gracias por la invitación. La página de Facebook es Casa Ámbar. Casa Ámbar. Ahí se puede incluso solicitar el boleto también, ¿verdad? Sí, ahí puedes solicitarlo, apartarlo. Sí, pero quisiéramos que esto fuera como que funcionara ya solo, pero no se puede. Hay que empujarle. Hay que empujarle y más en estos tiempos, ¿no? Y con tanta oferta en la ciudad también. Y se viene la feria, entonces, qué bueno que lo hacen un poco antes. Sí, queremos funcionar a pesar de eso, a veces de tener esa constancia. Les va a ir bien, creo. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a vos, Víctor Francisco. Vamos a una pausa. Vamos a regresar a la crispación, vamos a hablar de lo que pasa en León. Está aquí Roberto Saucedo Pimentel.